Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chifle a su madre, ya la voy a abandonar La heché en un carrito, que la fueran a tirar Lejos, muy lejos, donde no pueda apestar Pero mi orgullo es que yo no le dé rogar Que chifle a su madre, ya la voy a abandonar Le di un pasaporte, pa' que se pueda pasear Allá por el norte, por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le dé rogar Que chifle a su madre, ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido sinceros Sufren la desdicha de la triste soledad Le hice un violín, un arpa y una guitarra Pa' que se fuera, su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le dé rogar Que chifle a su madre, y que la vuelva a chiflar Lo que no le dé rogar O que Tao tek 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 Gracias.